Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo la posible solución de cómo arreglar el problema este que se está dando ahora de descargar los juegos de Gold, ¿no? De Xbox 360 que, según me han comentado, está siendo muy común entre la gente y, bueno, os traía la solución, porque de hecho yo creo que hice cierta cosa que, gracias a un amigo que tengo en la consola, me lo dijo y, bueno, ha querido que los pongan hoy para compartirlo y que sepáis cómo arreglar este problema, ¿no? Entonces, bueno, me voy a meter en Xbox, ¿vale? Y, bueno, voy a grabar la tele con la cámara porque no tengo capturador ahí, pero, bueno, lo vais a entender igual, así que, bueno, vamos a ello. Vale, chavales, a ver, estamos en interfaz de Xbox, ¿vale? Ya estamos aquí y, bueno, nosotros normalmente cuando descargamos un juego de Gold no vamos a un juego de Gold. Por ejemplo, Yards of War, a mí no es un juego que me guste mucho, lo puse a descargar, pero me salió el error de descarga y siempre te sale, o sea, a mí siempre me salía, porque me pasó con Tomb Raider también, me pasó, en el 2% siempre me daba error de descarga, error de descarga y error de descarga. Pues, bueno, como podéis ver, yo lo tengo en volver a descargar, pero si nos vamos a mis juegos, yo no tengo el juego, ¿vale? Como podéis ver, vamos a ver, nos vamos, nos vamos, nos vamos, bueno, este Yards of War es el primero, ¿vale? Y el que estamos, el que intentamos descargar es el último que han sacado, por lo visto. Y como podéis ver, no lo tengo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, esto que os voy a explicar ahora, yo no lo tengo porque ya lo he hecho y os voy a demostrar cómo se descarga el juego, ¿no? Pero tenéis que iros a Sistema, Almacenamiento y tenéis que iros a Disco Duro. Entonces, dais a Juegos y Aplicaciones y, atentos, tenéis que buscar el nombre del juego, el que habéis descargado, Jazz of War, Judement, creo que se llama. Tenéis que buscar el nombre del juego con una interrogación, no, con una exclamación en amarillo. Como podéis ver, aquí ya no está, porque lo estoy poniendo a descargar porque ya he solucionado el problema. Por ejemplo, os descargáis el Gotham City Impostor y no podéis descargarlo, en el 2% sale error de descarga. En este nombre os va a poner, en vez del icónito ahí que veis del Batman, os va a salir una exclamación amarilla, un círculo amarillo con una exclamación. Eso, tenéis que coger, darle a la Y y darle a Eliminar, por ejemplo, ¿vale? Os estoy mostrando un ejemplo y yo ya digo, el Jazz of War no está aquí porque yo ya lo he hecho. Y a mí, chavales, a mí en el 2% me decía error de descarga. Pues os voy a demostrar que se descarga. Vamos a descargas activas y como yo ya he hecho esto, el juego se está descargando. 12% completado. Así que bueno, es todo esto. Ya digo, esta amiga mía me dijo que este problema se estaba haciendo común, ¿no? En algunas personas y como sabíamos este truquillo, ella ha querido que lo exponga y para que lo sepáis, ¿no? Para que arregleis este problema, para que no os deis el coñazo de llamar a Microsoft y todas esas coñas, ¿no? Así que bueno, chavales, espero os haya servido el vídeo y ya digo, darle un like si os ha gustado y esperemos que no ocurran más errores de estos. Y si ocurren, pues intentaré investigar junto a esta amiga a ver si podemos solucionarlo. No somos aquí ningunos putos hack ni nada, pero bueno. Así que bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.